A las 15 se establece, se abren las inscripciones. Yo justamente ahora, en un rato, tengo una videoconferencia con la gente Procrear para que nos brinde información y que podamos estar al tanto de lo que va a suceder. Pero a las 15 horas se abre ya la inscripción. Bien, ¿para cuántas personas alcanzarían estas viviendas? Son 249 departamentos que creo que por el esquema que ellos tienen se estaría entregando en distintas etapas. La primera etapa son 37, que deben ser uno de los primeros bloques y después van a ir entregando a medida que van terminando. Bien, ¿dónde están localizados estos departamentos? Estos están ubicados en el departamento capital, en el área cerca de María Auxiliadora. Bien, ¿y para poderse inscribir a partir de las 3 de la tarde lo tienen que hacer a través de la web del Procrear? Sí, sí, por la página Procrear tiene que entrar e ir llenando el formulario que ahí les piden.